¡Ahhh! 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 ¿Qué estás cantando? ¿Qué le dices? ¡Otra, otra! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso para Pabli! ¡Ahhh! ¡Acá está el padre mirando a su hijo! Yo vine y digo... ¿Aquí están violando esto? ¿Aquí están violando esto? Sí, están por fácil... ...estamos... Acá estoy con mi amigo Pablo... ...después de tantos años... ...somos... ...clases 62 y 63... ¡Ahhh! ¡Viva la patria! ¡Que yo me cague de hambre! ¡Viva, viva! ¿Qué quiere decir? ¡Vamos a volver! ¡Volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡No! ¡No! ¡Que noche dinero! 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 ¡No, no! ¡Yo no voto nada! ¡Chao, pavolito! ¡Ya me voy! ¡No, no me sirves! ¡Porque estoy hecho un desastre! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tará la ventana, Bruno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Que cante el mendejo de la Garada!